Saben ustedes que el tron es Ángel Espósito de la Mora, que desde Cope Tres Cantos cada mañana nos salpica con su gracia. Buenos días. Una gracia de coño a estas horas, a verme, eh. Vamos, Arevalo, yo, Paco Gandía, bueno sí, similar, el gallego este que nos clavas a la vida todos los días. El gallego ese es muy bueno, eh. Buenísimo. El rey de las bicicletas. El gallego y los de Bilbao sois la bomba. Pero en fin, oye, voy, no es por quitarle o hacerle competencia al maestro Santi González, pero os habéis perdido un teletipo de la agencia F ayer, 19.43 de la tarde noche. Titular, Torra subraya que el auge de la economía catalana coincide con el independentismo. Te lo juro que lo dijo así. Barcelona 23 F. El presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha destacado hoy que el auge que ha vivido la economía catalana durante los últimos cinco años, en los que ha crecido por encima del PIB español, ha coincidido con la consolidación del movimiento independentista. Comillas, son cinco años que coinciden con el movimiento independentista destacado Torra en una asamblea, en una fiestuqui de CECOT, la patronal catalana. De verdad, es para flipar, ¿eh? Sí, sí. ¿Se lo creerá de verdad? Sí, sí. Aquí hay un editorial de ABC de hoy. El procés impidió la creación de 30.000 empleos en Cataluña. Sí, es un informe que presentó ayer BBVA a Cataluña, pero también habla de que empieza a crecer ya menos que la media de España. Ojo, cuando crecía efectivamente por encima, ¿no? En fin, no sé, parece cachondeo, pero resulta que no lo es. Oye, me pongo serio. Ayer entrevistaste un ratito antes a Carmel Adrón de Guevara, luego conocimos la sentencia de Estrasburgo, ya es noticia que dé la razón a España en algo. Es que ya no está, Luis, ya no está el López Guerra. Sí, es curioso. Entras en Wikipedia, ponen López Guerra, punto. Político español, hombre, tiene gracia, ¿eh? No sé si es un lapsus, pero tiene gracia. Hombre, fue secretario de Estado de Justicia, por ejemplo. Ya, ya. Me pongo serio, insisto. Cuando uno ve los tres individuos que presentaron los recursos, Alberto Plazaola, Santipotros y el famoso Paquito con K. No nos acordamos muy bien de quiénes fueron estos. Yo por lo menos sí, el jefe de ETA, Santipotros, tal. Pero cuando rascas un poquito, de verdad que es para vomitar, ¿eh? Ahí voy. Alberto Plazaola Anduaga, este es el que menos tenía de todos, condenado a 46 años por dos delitos de asesinato frustrado y otro de estragos terroristas. Se dio a la fuga. Le vuelven a pillar por un problema que hubo entre el Supremo, la Audiencia Nacional. El Supremo no lo hizo la decisión, ordenó su detención, se fugó otra vez, lo pillan en Francia, se vuelve a marchar. Bueno, el caso es que ya no está en prisión. Pero escucha ahora. Santipotros, este es otro de los que reclaman los derechos humanos para estar menos tiempo en la cárcel, ¿eh? Salió de prisión el pasado mes de agosto. 31 años en la cárcel. Solo. Acumuló más de 3.000 años de condena por 40 asesinatos. Fue el impulsor del atentado de Hipercor. Ese mismo año lo detienen en Anglet. La última imagen que se recuerda, al salir de la prisión de Topas en Salamanca, pantalones cortos, tirantes, gorrita blanca, por supuesto, está en su casa descojonándose de todos nosotros. Y Paquito, atentos. Máximo dirigente de Tarra, Francisco Mújica de la Almendia, entre el 87 y 1992. Condenado a más de 2.000 años de cárcel por su actividad terrorista. Entre sus atentados, la Casa Cuartel de Zaragoza. ¿Os acordáis de la foto de la niña? Vamos. 11 personas, 6 niños, 88 heridos. Llegó a participar, siendo un crío, en la preparación del asesinato de Carrero Blanco en el 73. Es el único que sigue en prisión. Y clama por sus derechos humanos ante la vergüenza para la historia de España. Y termino. Hay otro detalle muy curioso, quizás menor. Me van a ponerlo yo, con tal de que siga en la cárcel. Indemnización de 2.000 euros que vamos a pagar nosotros para Santipotros y 1.000 euros para Paquito y el otro. ¿Por qué? Porque al parecer el Constitucional rechazó sus recursos de amparo y dice Estrasburgo que se impidió su derecho de acceso a un tribunal superior. Todavía tenemos que pagarles 2.000 euros al que está en su casa, que salió en pantalón corto de la cárcel, tras estar condenado a 3.000 años y cumplir solo 31. En fin, conviene recordar, esto sí que es el relato, son datos, punto y final. Sí, pues a ver si con las nuevas regulaciones de lo que se puede decir y de lo que no, que pretende Podemos con la quiescencia de... No, es que te lo digo porque acabo de echarle un vistazo a los proyectos, los artículos que ha propuesto el PSOE para reformar la ley de la memoria histórica y hay alguno de ellos, bueno, incluso que prevé penas de cárcel a quienes voten en contra de medidas de la memoria histórica. Ya está por votar. Ya estamos, ya está por votar. Creo que es inconstitucional eso, ¿eh? Sí, bueno. Yo no sé cuál es el cerebro que está en el PSOE. Investiga, que parece expedista. No, casi mejor no lo sepa. Yo sé, me lo sé. Pero esto es anticonstitucional, la ley, esta reforma de la ley, de arriba a abajo. No es lo que ha citado Carlos Herrera. Es un desastre. Es de un sectarismo por el máximo. Es que dedicarte al estudio de la historia del siglo XX, cuando te vayas dedicando a la segunda parte del siglo XX, vas a la cárcel. Bueno, Tron, vete viniendo. Hasta luego, gente.